Los cuatro equipos participantes son Popeye de Salta, Argentina, Cosmos de Oruro, Bolivia y los conjuntos locales de Mustangs y el club organizador de Geiners, que disputarán partidos desde este jueves y hasta el domingo. El torneo se desarrollará en el Diamante de Béisbol, ubicado a un costado del Colegio Deportivo Jode, donde personal y maquinaria de la Dirección de Aseo y Ornato, trabajan en la preparación de la cancha e instalación de las graderías. Además, el alojamiento de los deportistas visitantes es en el albergue de la piscina Godoy. Por supuesto, el campeonato, digamos, mucho tiene que ver respecto al apoyo de la municipalidad. La municipalidad precisamente nos ha apoyado con lo que es el alojamiento para las delegaciones extranjeras, con lo que es la red en la cancha y la entrega de los trofeos que también por parte de ellos. Desde ya, obviamente, el alojamiento hacia la municipalidad y el apoyo que se nos está entregando. Contreras, además, destacó que la organización de este cuadrangular internacional coincide con el resurgimiento del béisbol en la tierra de campeones. Sí, por supuesto. El béisbol desde el año pasado está en un resurgimiento. Este campeonato viene a reforzar justamente eso, demostrar que hay béisbol en Iquique. De hecho, de toda la asociación a nivel nacional, la de Iquique es la segunda ciudad que tiene más equipos a nivel nacional y, por supuesto, queremos reforzar eso y, obviamente, que nos permita llegar con un buen nivel a un próximo nacional. Los partidos se jugarán a las 13 y 17.30 horas el jueves y viernes, el sábado a las 9 y 15 horas, mientras que el domingo a las 9 y a las 12 horas. Este último horario será el de la final de este cuadrangular internacional del Rey de los Deportes o el Deporte Inteligente, donde la comunidad podrá presenciar los juegos de forma gratuita y así disfrutar de los mejores batazos y home run.